Decidió a la mujer cubana por su respeto y derechos desde hace 63 años. Hoy y eternamente inspiradas en la voluntad y criterios de Bill Mespin, son continuadoras de esas ideas que enriquecen a la organización que les permite el paso seguro. El presidente nos ha llamado a la resistencia creativa, y yo creo que el mejor ejemplo de resistencia creativa es lo que hacen las mujeres en la cotidianidad. Entonces, yo quiero felicitar a las mujeres, a su familia, que hacen posible todos los días que el socialismo se fortalezca con su labor, que el socialismo se fortalezca con su creatividad, que el socialismo se fortalezca con la participación activa de las mujeres, porque las mujeres no fue la revolución solamente, sino las mujeres hicieron también la revolución desde que había un grupo de organizaciones y quisieron unirse en una sola organización, pero las mujeres fueron protagonistas. Avanzar en otros campos de la sociedad cubana y mantener los resultados que hoy muestra la FMC en la provincia, fue el llamado de la segunda secretaria del Comité Nacional de la Organización, en reciente visita a Cienfuegos. Pero esto es una provincia que tiene un trabajo consolidado en el trabajo de la federación, que vienen tratando y atendiendo las tareas fundamentales de la organización, todo lo que estamos atendiendo y que tiene que ver con el Programa Nacional para la Igualdad de la Mujer, todo lo que todavía tenemos que hacer, porque tenemos retos muy importantes para lograr el vínculo de las mujeres en el empleo, para lograr esa autonomía económica imprescindible e innecesaria. Tenemos que seguir fortaleciendo ese trabajo preventivo, ese trabajo educativo. Presentes en las más disímiles tareas, las federadas de hoy asumen en la firmeza de su carácter la defensa de un tiempo que por derecho siempre llevará nombre de mujer. Juniel González Hernández, No Disur.